Ahí está grabando, entonces, como estaba diciendo, lo primero era la señal Chirp, que ya sabíamos cuál era su espectrograma, porque aquí está, o más o menos esto es lo que deberíamos ver, ya conocemos cuál es su frecuencia instantánea. O sea, esto era como para irnos familiarizando con la función SciPySignalSpectrogram. Yo voy a mostrar solamente para la ventana de Hamming, y para distintos anchos de ventana, en este caso 128, 512 y 2048. Y este primero es el de 2048. 2048, 512 y 128. Y se puede ver que a medida que vamos disminuyendo el tamaño de la ventana, vamos perdiendo resolución frecuencial, que es lo que habíamos comentado en la clase, que es el trade-off del espectrograma. Entonces, en este, tal vez estamos viendo demasiado, no necesitamos ver tanto del espectro, voy a hacer un pequeño zoom. Especialmente desde este, que es el de 512 al de 128, se puede notar considerablemente como el de 128 perdió resolución a nivel de tiempo. Ya se puede ver que es mucho más ancho a nivel de tiempo. Y eso es lo que ocurre en general cuando vamos achicando cada vez más la ventana. Por otro lado, este que es el más grandote. Aquí se puede ver, voy a acercar un poquito más, la línea se ve muy delgada porque la resolución en frecuencia es muy buena, pero cada cuadradito ahora es un poquito más ancho. Ya estamos perdiendo más ancho en la horizontal, estamos perdiendo resolución ahora en el tiempo. Y eso es como para esta actividad, entonces, principalmente el objetivo era darnos cuenta de este trade-off y manipulando esta señal. Y lo que había dicho antes era con respecto a esta función P-Color Mesh, que es la que yo les recomendé para visualizar espectrogramas, que es una función que en general flotea una matriz en dos ejes coordenados que está en su primero y segundo argumento. Entonces, lo que devuelve SciPySignal Spectrogram se puede graficar muy fácil con P-Color Mesh. Eso era con respecto a la primera parte. Todo lo que vimos de enventanado como que aplica aquí. Entonces, si vieron la ventana rectangular, la ventana de Hamming, la ventana de Hamming tiende a hacer unas transiciones un poco más suaves, mientras que las otras son un poquito mayor resolución, pero transiciones un poco más abruptas. Bueno, esta es la señal, la segunda señal, por copyright de un grupo que no voy a decir, pero tal vez ya lo reconocieron, y se puede ver una estructura tonal. O sea, la canción tenía ocho notas y se puede ver una estructura tonal clara. Se puede ver que a diferencia de la señal de audio que vimos antes, esta señal tiene como unas líneas bien marcadas, o sea, es como una transición, o sea, la frecuencia no se mantiene en el tiempo, porque estamos viendo notas, pero se mantienen, digamos, como localmente. Y eso es porque esta es una señal sintética, creada con un sintetizador. Y aquí lo estoy mostrando sin aplicar logaritmo, y aquí lo estoy mostrando con aplicar logaritmo en base 10, que es la recomendación en general cuando se visualizan señales que son de audio debido al gran contraste energético que hay aquí. Y se puede ver que la síntesis en general es de varios armónicos, es bien rica en armónicos. Cada una de las notas tiene hartas frecuencias que están como activadas con alta energía. Nosotros, por ejemplo, si queremos analizar más esto, o sea, ya vemos que hay ocho notas, que es también lo que escuchamos. Aquí podemos ver además la energía de esas ocho notas. Podemos también, por ejemplo, tratar de descubrir cuál es la frecuencia fundamental de cada una de las notas. Entonces, obviamente eso no es tan fácil. Tal vez una persona con oído musical lo detecta al tiro, pero nosotros podemos graficarlo. Podemos graficar, por ejemplo, este espectrograma, reducirlo, en el eje de la frecuencia y encontrar la frecuencia máxima. Y eso es lo que estoy mostrando aquí. Esto no era parte de la actividad, pero un ejemplo nomás de cosas que se pueden hacer con este espectrograma. Entonces, yo lo que hice fue esto. Encontré el argumento máximo del espectrograma en el eje de la frecuencia para todo tiempo y eso me da la frecuencia de mayor energía para cada ventana. Entonces, se puede ver, bueno, por supuesto hay como unas frecuencias como de transición entre nota y nota. Pero se puede ver que hay una frecuencia, ya alrededor de doscientos y tanto, después baja una nota más grave, después sube una nota más aguda, después baja de nuevo una nota grave, que es más o menos lo que se escucha en la canción. Por supuesto, esto no es tan perfecto porque estamos asumiendo una frecuencia importante cuando en realidad claramente estas cosas son acordes. Pero ahí ya nos metemos en teoría musical. Y eso principalmente, espero que se les haya interesado la herramienta. El objetivo era entonces entender un poco sobre señales no estacionarias que son tan comunes y ver cómo analizarlas. Y de aquí en adelante lo que vamos a empezar a ver son sistemas para procesar señales estacionarias y no estacionarias. O sea, primero en la unidad dos, señales estacionarias que no cambian tanto, después en la unidad tres, señales que están cambiando constantemente y que sería el caso no estacionario. Eso, yo subo después de estas grabaciones. Gracias.